La Unidad Municipal de Protección Civil rescató a 11 personas que habían quedado varadas en las cercanías del Rancho Pino Colorado, por la nevada que cayó el pasado jueves, informó el Ayuntamiento de Ensenada. Luego de una llamada de auxilio, tres unidades municipales se dirigieron al sitio y con el apoyo de un ciudadano, que conoce muy bien la zona, localizaron a los integrantes de una familia. De acuerdo con el titular de Protección Civil Local, Julio César Obregón Angulo, dicha llamada tenía muy pocos datos, por lo que contactaron con la Escuela de Energía Solar y Eólica, ubicada por esa zona. En ese lugar les comentaron que en la zona había personas que se habían quedado atoradas por transportarse en un vehículo inapropiado para las condiciones climatológicas que había, así como por una falla en el automóvil. Se detalló que se encontraron a dos familiares caminando rumbo al Rancho Pino Colorado, quienes manifestaron que uno de los vehículos sedán ya no pudo subir y que ellos tenían aproximadamente dos horas caminando a una temperatura de 3 grados centígrados. Posteriormente los rescatistas siguieron recorriendo la zona hasta las inmediaciones del Rancho Góngora, donde fue localizado el resto de las personas procedentes de la ciudad de Tijuana. En este hecho, ocurrido el pasado jueves pero que el ayuntamiento dio a conocer la víspera, se encontraron a cinco menores de edad, así como dos personas de la tercera edad.